Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de Ilkenne, bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un nuevo video de Minecraft, estamos aquí en los servidores de Padlion gente, estamos aquí en un nuevo reto, un reto bastante pues original no se podría decir porque la verdad es que pues es un reto bastante, bastante casual que se me ocurrió ahorita, llevaba como una hora pensando en que grabar, que grabar y pues la verdad era una de dos ok, o enseñar mi cara o el reto no, y pues yo dije no, pues la gente yo creo que va a querer el reto en vez de ver mi cara no la neta pues si este, quiero llegar a los 10.000 subs antes de enseñar mi cara, así que lo vamos a conseguir gente, vamos a intentar llegar a 10.000 subs, ya saben compartan este video y suscríbanse si aún no lo están para llegar más rápido, así que bueno el día de hoy vamos a estar jugando sin la caña, rankeando unas partidas sin caña, voy a hacer este reto bastante, bastante inusual no, porque pues yo soy un jugador muy draghard de la caña, así que jugar sin este, pues me va a parecer sumamente, sumamente raro e incómodo wey, pero bueno vamos a intentar ganar esta partida, ya saben que pueden dejar su super like gente si les gusta y comentar este, lo que ustedes deseen no, en este, en este video, bueno yo creo que al vato se le va a hacer algo, algo raro que no esté usando la caña, pero bueno yo creo que podemos ganarle gente, o sea, sin ningún tipo de problema, yo sé que a lo mejor no va a ser tan fácil wey, pero vamos a intentar trejardearle un poquito, no, o sea, un poquito nada más, uy wey, o sea, es super difícil, uy wey, es que, oh, se puede usar el arco gente, o sea, aunque no se puede usar la caña, vean, o sea, es como que ya la inercia de querer tirar la caña y no poder, o sea, es super, super raro e incómodo, pero bueno, no, este, vamos a intentar, este, aniquilar aquí a nuestro enemigo, Johan, uy, parece que está muerto amigo mío, Johan, GG carnal, como pueden observar gente, ya somos rango platino, este, y pues de verdad gente, que como siempre me disculpo, pues este, por estar tan inactivo en el canal, eh, ahorita, es que más que nada estoy esperando a llegar a 10.000 subs, eh, realmente pues mental, estoy, ya estoy mentalizado gente, de que cuando llegue a 10.000 subs, pues voy a intentar subir más videos y así pues con mi cara, ay, porque ya tengo más ideas y eso, este, pero de verdad, de verdad gente, o sea, en este momento, perdonen, o sea, de, de todo corazón el que no estoy subiendo videos y eso, realmente no tengo ideas, o sea, hoy, se los juro, se los juro que me tardé en pensar como una hora para, este, pues de realizar este reto gente, porque no se me ocurría nada más que grabar wey, así que, pues esto fue lo, lo único que se me ocurrió más, o sea, pensé en grabar un video gente, porque, bueno, no se si sepan, este, pero yo, yo creo que si, ya lo han visto ustedes, mi video más visto es el de me hago pasar por un bronce, vale, es, es uno de mis videos más vistos, y tenía ganas de hacer una versión, pero de me hago pasar por un master wey, en este caso, pues como ya no existe el rango master, puedes hacer un video de me hago pasar por un, eh, yo que se, un 2000 de elo, un 2200 de elo, algún amigo que me prestara, que me prestase su cuenta para grabar, este, un reto como de ese calibre, ¿no? Este, a ver amigo, o sea, no se ni como acabamos de humillar a este carnal, de una forma tan maravillosamente inhumana wey, o sea, no se que esta pasando wey, o sea, parece que trajera hacks o algo wey, se los, se los juro wey, que estoy jugando super, como decirlo, super bien, y eso que no estoy usando la caña, o sea que, se imagina gente que hayamos descubierto la clave para, para ser, este, ser más buenos aquí en arena, y, y la clave, pues, sería no usar la caña wey, o sea, sería, sumamente extraño wey, el vato piensa que, no, no quiero pelearle wey, ¡Ay no wey! ¡Ay joder! ¡Uh! No amigo, no, 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 hoy no es tu día de suerte carnal, hoy no es tu día de suerte donde vas a dropear un 1700 de elo, así, porque si wey, vale, este, estoy grabando este video ya muy tarde, ya es casi la una de la mañana, realmente, eh, pues ya saben que si me quieren seguir por Twitch, ahí, ahorita estoy más activo, como siempre les digo, o sea, ya saben que el link está en la descripción, y pues también este, de mi server de Discord, ¿no? Que si también se quieren unir a mi server de Discord, pues igual ahí va a estar en la descripción, por si, por si me quieren seguir ahí en Discord también, chavales, ¿vale? Muchas gracias por ver este video y por, este, comentar algo, ¿no? Por comentar algo ahí, este, ricolino wey, cualquier cosa que tenga que ver con el video o, pues, alguna pregunta que, que quieran hacerme, ¿no? ¿Ustedes? ¡Yi, yi, hermano! ¡Ay wey! ¡No! ¡No! ¡La concha de la lora! ¡Puleo, weón! ¡La puta concha! No, no se crean, wey, o sea, tuve que censurar esa parte, gente, porque si no me iban a poner, me iban a poner, a quitar la monetización del video, pero dije muchos insultos, wey, así que, pues, la verdad sí me enojé, me enojé, wey, me enojé porque lo podríamos haber matado, pero me trabé ahí, pues, no se pudo, ¿no? Pero, bueno, aquí tenemos la revancha, o sea, el destino nos ha dado la revancha, y este es el momento en que le podemos ganar ahora sí, gente, así que, vamos a intentarlo, wey. Vamos a intentarlo y vamos a conseguirlo. ¿Por qué? ¿Por qué, Recans? ¿Por qué? ¿Por qué lo estás, este, confirmando si aún no pasa? Porque yo sé, yo sé, yo sé lo que les digo, gente, y vamos a conseguir, vamos a conseguir esto, gente. Vamos a lograrlo, wey, vamos a lograrlo. Vale. ¡Uh! ¡Yay, hermano! ¡Oh, lol! Esa estuvo buenísima, wey. ¡Lol! ¿Cómo la hizo ahí, eh? O sea, like, like para el vato, porque la neta sí la hizo muy bien ahí, gente. Lo hizo muy bien, amigo Morse. Muy buena, carnal, muy buena. Tengo que... Tengo que aceptar que le diste muy bien ahí, pero bueno, ya, tranquilos, ya, tranquilos, que esta es nuestra victoria, no la de él, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? ¡Uh! Vale. Amigo. Un flechazo por ahí que se llevó. Un corazoncito menos, ¿no? Claramente. ¡Uy! Eso estuvo bastante cerca, ¿eh? O sea, no estamos usando la caña. Y para no estar usando la caña, creo que nada mal, ¿eh? Realmente creo que estamos haciéndola muy, muy, muy bien. Así que, eh, hermano. Creo que aquí has quedado, Elo 1900, dropeado de una forma que no es normal. Bueno, tampoco tan dropeado, pero le acabamos de ganar. GG, gente, este fue el reto de no usar la caña para los que pensaban que solo era bueno con la caña o así. Pues parece que no, o sea, creo que también peleo bastante decente sin la caña. Eso yo creo que es por la práctica que tengo con pot pvp y eso que pues tengo... Pues más que nada por mi jitter click y pues que no tengo un aim tan malo. Yo creo que por eso, pues, es que puedo dropearlos a veces sin tener la caña. ¿No, chavales? Pero bueno, muchas gracias por ver este video, gente. Por apoyarme, por seguir aquí en el canal a pesar de que no estoy subiendo videos. Nos vemos en otra próxima emisión. Ya saben, eh, una es en mi server de Discord, gente. Que es como un TeamSpeak. Pero más chingón, güey. Más mamalón. Eh, Twitter, arroba, superrecan. Sí, nos vemos en otro video, chavales. Bye, bye. Adiós, chicos. Adiós, chicos.